Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Parecía claro que hoy iba a ser la partida decisiva Con Firoza y Carlsen ocupando los dos primeros puestos de la clasificación El vencedor en esta partida claramente iba a ser el que iba a poder optar a llevarse el torneo Norway Chess Por tanto mucha atención en esta partida y espero traeros a vosotros aquí ahora un análisis interesante Sobre todo de la parte final donde hubo, podríamos decir, un juego muy 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 interesante Y donde vamos a ver realmente lo importante que es jugar bien los finales, sobre todo cuando tienes poco tiempo Vamos a la partida, piezas blancas, Alireza, Firoza, quizás, quien sabe, el próximo campeón del mundo Y con negras el actual campeón, el gran, genial Magnus, el rey Carlsen Aquí arriba una foto de la contienda, vamos a la acción Cambiamos de escena y nos encontramos ya en la partida Bueno, Firoza comienza con Kf3 y G3, que es un sistema que él utiliza mucho Magnus se mantiene flexible, busca un esquema que con e5 se viene llamando el esquema de los cuernos Ya que con los dos peones parece un poquito la cornamenta de un toro El esquema de los cuernos, muy interesante, ocupa mucho espacio, dejando eso sí un poco débil la casilla de d5 Bien, d3, c4, son dos de las jugadas más típicas aquí E4, que hace y Firoza, no se juega tanto, aunque Alireza trae una idea interesante D6, c3, g6 y d4 Esta es la idea de Alireza Está buscando una posición quizás más parecida a algún tipo de siciliana, rompiendo en d4 Magnus juega bien ahora Cambia los peones y clava el caballo de f3 Y mediante la clavada del caballo está amenazando caballo por d4 Solo he encontrado tres partidas en esta posición, la verdad es que es una posición bastante nueva por estar en la jugada 8 Las partidas que he encontrado, casi todos continúan con d5 Que tiene bastante lógica, ganando espacio en el centro Caballo d4, arfil e3, un cambio masivo en la casilla f3 Y tenemos una partida que, aunque el módulo pone igualdad Yo tengo la sensación de que es un poquito más fácil de jugar para las blancas Así que, yo creo que Alireza, contra un rival inferior a él, hubiera optado por una posición de este tipo Pero tengo la sensación de que en esta partida, Alireza no estaba buscando la victoria Lo cual es raro, porque tenía un punto menos que Carlsen Pero sospecho que él quería hacer tablas y luego intentar ganarle a Carlsen la partida de Armageddon Recordaréis que estuvo a punto de ganarle el Armageddon en una ronda anterior Quedó muy muy bien contra Carlsen Esa es la sospecha que yo tengo ¿Por qué? Porque hace peón por peón Y ahora, después de peón por peón, vamos a ver que después de unos cuantos cambios Fijaros Unos cambios masivos La posición es totalmente simétrica Es verdad que el blanco tiene la pareja de arfiles Pero creo que nadie diría que este arfil es especialmente más fuerte que este caballo Que se va a instalar en d4 Y la estructura de peones es totalmente simétrica con dos columnas centrales Por tanto, es una posición que tiende hacia el empate Pero ya sabemos que Carlsen es muy buen finalista Nos preguntamos todos ¿Firousa será igual de bueno en la fase final de la partida? Veamos De momento va jugando bien Carlsen instala su caballo en d4 Pero Firousa elimina el caballo de f6 Y mete su propio caballo en d5 Bueno, esto es una posición totalmente simétrica Yo estoy seguro que en la retransmisión Muchos pensarían que esto iba hacia las tablas Y que pronto tendríamos una partida de desempate Formato blitz armagedón Por ejemplo, si Carlsen hubiera hecho rey g7 aquí Pues bueno, más simétrico que esto es imposible Ambos jugadores colocarían una torre para cambiar Probablemente habría cambios masivos de torres en la columna c Y la partida sería en tablas bastante rápido Pero Carlsen quiere combatir Y juega torre d6 Le permite a su rival coger la columna Pero controla la casilla de acceso en séptima con el arfil Esto solamente es para jugadores avanzados No intentéis hacer estas cosas vosotros Porque os vais a encontrar con una descoordinación de piezas Que luego no vais a poder resolver bien Carlsen lo hace porque coordina muy bien las piezas Básicamente él piensa que en algún momento el arfil puede salir por b6 Y si el blanco cambia el caballo por el arfil Quedará este caballo contra este arfil Y será ventajoso para las negras Bien, los dos jugadores van maniobrando Firouza yo creo que tenía que haber intentado doblar torres Con torre c3 para mantener la igualdad Pero opta por retirar el caballo para ir a c4 No me gustó mucho esta maniobra Torre a6 ataca al peón de a2 A3, h5 Caballo c4 ataca al peón de 5 Y yo creo que Alidesa pensó que Carlsen haría O bien f6 Debilitando la séptima fila Pero que es una jugada perfectamente jugable O bien alfil c7 Protegiendo el peón Pero dejando el arfil Justo detrás de la torre Eso podría ser tácticamente débil en algún momento Carlsen simplemente regresa con el arfil a f6 Por tanto un buen momento para volver otra vez a poner el caballo en d5 Que es lo que hace rápidamente Alidesa Se produce el primer cambio de torres Torre d3 defiende la tercera Ambos vuelven con sus maniobras de arfil Y cada uno está intentando maniobrar Para conseguir ganar un poquito de espacio Y empujar el otro hacia atrás De hecho con esta jugada a4 Me gustó mucho Porque colocamos nuestros peones En el color del arfil rival Pero permite que el nuestro tenga movilidad Y lo que es más importante Fijamos los peones del blanco En casilla negra Esto en sí mismo no es suficiente para ganar Pero son pequeñas putaditas Que va haciendo Carlsen Buscando el momento De cambiar una pieza E ir a un final superior Seguir conmigo Rey f1 Arfil b6 Y aquí Alidesa se precipita La jugada que hace no pierde Pero ya es un paso en la dirección equivocada Tiene que mantener el juego Con torre d2 Y aunque el blanco está un poquito mejor La posición sigue estando Muy dentro del relmo De las tablas Pero torre c3 es una mala jugada Obviamente hay un fallo de cálculo Aquí Torre por torre Peón por torre Desune sus peones Y los crea debilidades Pero yo creo Yo sinceramente creo Que Alidesa pensó Que el negro tenía que retirar el caballo Hacia atrás Y en ese caso Activa su arfil Protege el peón de c2 Para anticipar Arfil c5 Con el caballo Y en cualquier momento Acerca el rey al centro Y esto es tablas Pero Magnus Se mete en la boca del lugo Lo mete el caballo en b3 Sabiendo que ese caballo No se puede capturar Ahora el peón El peón de más Pasado aquí Combinado con la captura del peón Será una victoria para negras Y cuando el blanco Acerca al rey Juega al fil c5 Atacando el peón de a3 Claro El blanco tiene que ponerse pasivo aquí Y si os fijáis Si en cualquier momento Se cambiara este caballo Tomaríamos de peón Y el peón corona Porque el rey está demasiado lejos Y no puede acercarse Por estas dos casillas Y aquí es Carlsen El que comete un error Ya los dos andaban Justos de tiempo Cuando tenemos una ventaja En un sector del tablero Pero no podemos progresar La estrategia correcta Es crear una segunda debilidad En el otro lado Carlsen obviamente lo sabe esto Pero juega caballo c1 Porque ha visto Que puede jugar caballo d3 Y comerse el peón de f3 Y sospecho Que si rey d2 No sé exactamente Que hubiera hecho Carlsen Pero no descarto Que tuviera la intención De sacrificar el caballo Y comerse estos tres peones Y posiblemente piensa Que estos peones Ganarían a la pieza Habría que ver Si esto era su idea O no Lo cierto es que Tenía que haber hecho f5 Para o bien Después del cambio de peones Generar un semi peón pasado O bien En caso de f3 Cambiar los peones Golpear con g5 Y progresar con el rey Y tenemos ya La segunda debilidad aquí Que podemos presionar Esta o esta Tenemos ya dos debilidades presionables Aparte De la debilidad en a3 Y la victoria del negro Puede estar cerca con f5 Pero no lo hizo Carlsen no es infalible Sangra como los demás Vio caballo c1 Y pensó que era mejor opción Rápidamente se activa Firouza Se viene aquí A por los peones Hay una secuencia forzada Donde Carlsen Gana un peón Pero Firouza Está recuperando Los peones en el franco F6 Caballo e3 De momento no puede Comer en b5 Porque deja de proteger Este peón Y el negro comería a este Luego comería uno de estos dos Y tendría la partida ganada Con lo cual De momento Juega caballo e3 Y aquí de nuevo Carlsen se mete En la boca del lobo Juega caballo f1 Golpeando este peón Y no tiene miedo Porque ha calculado Que no puede perder El caballo Caballo f1 Es correcta Es una jugada correcta Pero el módulo Sugiere aquí Rey f3 Con la idea de Caballo por g3 Rey por g3 Alfil por e3 Alfil por b5 Y aunque el blanco Saldría campeón de menos Aquí Con alfil de diferente color La partida sería en tablas Probablemente Rey f3 Era el mejor camino A las tablas Entre otras cosas Porque como amenaza Rey g2 Cazando el caballo La posición se vuelve Muy forzada Por cierto Nos serviría Alfil por e3 Con idea de caballo Por g3 Porque rey f2 El caballo estaría cazado Con lo cual Rey f3 Creo que el empate Se hubiera firmado Bastante pronto Bueno Estoy seguro Que Carlsen estaría 60 jugadas Intentando Ganar esta posición De alfiles de diferente color Pero es una posición Que es tablas Inclusive Sin este peón Creo que esto sería Una posición De probable Establas Pero Alireza Juega caballo f1 Alfil por a3 Alfil por b5 Pensó Bueno Este peón Me lo voy a comer Y aquí hago Tablas fáciles Y lo son Pero ahora El caballo sale Y tenemos un 4 contra 3 Con piezas menores También son tablas Por tanto Creo que Alireza No tomó Una decisión equivocada Con caballo f1 Ahora Alireza Como que tiene un peón de menos Debe intentar cambiar Todos los peones posibles Si consigue cambiar Todos los peones Le deja al negro Con un peón Podrá sacrificar Una de sus dos piezas Por el peón restante Y los finales De alfil y caballo Contra alfil O alfil y caballo Contra caballo Ambas son tablas Bastante sencillas Por tanto Empieza a cambiar Todos los peones Y de momento Tengo que decir Que Alireza juega Francamente bien Esta posición Los dos andan ya Con muy poco tiempo Pero Alireza Básicamente está Intentando cambiar Caballos Porque los finales De alfil son tablas Ya hemos hablado De esto antes Y si no Buscar una situación Donde puede jugar H5 Y cambiar Otro peón Alfil e1 Amenaza alfil por caballo Aquí sería un error Peón por peón Ya que alfil por g3 Rey por g3 Y caballo por e4 Ganarían las negras Tiene el plan de jugar Caballo d6 Y caballo por f7 Y quedarse con dos peones De más Pero Firouza Juega alfil por g6 Que es la jugada correcta Alfil por g3 Rey por g3 Rey g5 Rey f3 Y estos son tablas Caballo contra alfil Dos peones cada uno Pero el caballo Es un poquito mejor Un poquito mejor Y tiene la esperanza Magnus Carlsen Con el caballo Capturar este peón Y crear un final De dos contra uno A ver si lo puede ganar Así que Ambos jugadores Se dirigen Justamente a esa posición Y llegamos A la posición clave Que es esta de aquí Bien Este final Es un final Que son tablas Pero una cosa es La teoría del final Y otra cosa es Jugar un final Que son tablas Con pocos segundos En el reloj Entonces de repente Finales que son tablas Se pueden perder Por no tener tiempo Para pensar Pero este final En concreto Es relativamente fácil Para un jugador De 2700 Para entender Por qué es tablas Me gustaría Enseñaros Un poquito De finales Para que Aquellos de vosotros Que no tenéis muy claro Los conceptos de oposición Y finales De rey y peón contra rey Podéis aprender Con este vídeo Entonces por de pronto Vamos a ver Qué pasa Si el negro Juega f5 rápidamente Y se queda con rey Peón contra rey Fijaros Por ejemplo Rey g5 Rey g3 F5 E por f5 Rey por f5 Rey f3 Fijaros que el blanco Consigue oponer Al rey negro Esto es oposición Y el peón Está demasiado avanzado Y no podemos perder Un tiempo con el peón Para que el blanco Salga de la oposición De esta forma Este final Son tablas El rey se deja caer Siempre hacia atrás Y cuando el negro Aparezca Hacemos la oposición Otra vez Inevitablemente Se llega a esta posición El rey se deja caer Para atrás Siempre delante del peón Y cuando el rey Progresa Hacemos oposición Y finalmente La partida de esta Tablas por ahogado Esto para los que Sois más avanzados No tiene ninguna dificultad Para aquellos de vosotros Que quizás no tenéis Tanto nivel Es importante Que tengáis en cuenta Que Carlsen No puede jugar F5 Porque la posición Resultante Es tablas Por ello Lo que Carlsen Intentará Es Maniobrar con su rey Hacer lo que se llama Una triangulación Con oposición A distancia Que es un concepto Muy avanzado Para cuando los reyes Se vuelven a acercar Ganar en la oposición Y penetrar en el campo enemigo Fijaros Rey H6 Rey G7 Ahora La jugada correcta Que Firouza hace Es rey G3 Esto se llama Oposición A distancia En la oposición anterior Se oponen los reyes Con una casilla Impar De un número Impar Entre medio En este caso es Una unidad Uno Que es impar En la oposición A distancia Vamos a buscar Tres Casillas Entre medio Impar ¿Por qué? Porque si el negro Progresa hacia arriba El blanco progresa Hace la oposición Con uno O sea Siempre tiene que ser impar Uno Tres O cinco Nunca dos Y vais a ver por qué Si en lugar de jugar Rey G3 Hubiera jugado Rey G4 Deja Dos Entre medio No es impar Y entonces El negro Gana Jugando Rey G6 Ahora el negro Tiene la oposición Y entonces Si hacemos Rey F3 Empezamos a progresar Oposición En diagonal Una casilla en medio Rey G3 Rey G5 Oposición Vertical Una casilla en medio Hacemos Un rodeo Y estamos empujando Con luchadores de sumo Hasta llegar A la oposición Lateral Con una casilla en medio Y finalmente En la siguiente jugada Ganamos el peón Por cierto Si en esta posición En lugar de jugar Rey H4 Perdón Rey F3 Juega Rey H4 Aquí sí que podemos jugar F5 Peón por peón Rey por peón Y muy importante Pasamos el rey Por delante del peón Hasta la sexta fila Y una regla de oro Es que si el rey Está en la sexta Y el peón está En cuarto o quinta Se gana Juegue quien juegue En este caso Juega el blanco Ganamos las casillas claves Y el peón Corona hasta el final Por tanto De momento Firo usa Juega bien Hace rey G3 Oposición a distancia Todo en orden Rey F8 Fijaros Carlsen Lo que está intentando 5 Aunque a distancia Como tenemos tiempo Para rectificar Muchas veces Podemos mantener 4 o 5 Es cuando nos acercamos Que tenemos que ir Con mucho más cuidado Rey E7 Rey E2 Rey E8 Aquí está triangulando Fijaros Está haciendo Un triángulo Para intentar Perder un tiempo Pero claro El blanco también Puede triangular Por tanto No hay problema La partida es tablas Y ahora vosotros Tenéis que pensar Si jugáis con blancas ¿A qué casilla Tenéis que ir? ¿Aquí? 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 ¿O aquí? Tenéis que recordar Tenéis que hacer Un movimiento De tal forma Que cuando el negro Suba con el rey Vosotros podéis hacer La oposición En la casilla C3 Por tanto No podéis pisar Ahora la casilla C3 La jugada correcta Es rey D2 Claro Tres casillas Entre medio Número impar Y si ahora juega Rey C6 Mantenemos Rey C2 Para que salga Donde salga Nosotros Oponemos Y si juega Rey C5 Rey C3 Y de nuevo La partida es tablas Incluso he intentado esto Pero la partida Sigue siendo tablas Aquí podemos hacer tablas Acercando el rey Y también podemos hacer tablas Coronando el peón Ya es cuestión De gustos Pero Firouza Poco tiempo Muy nervioso Tiene 16 años Le falta experiencia Pero creo que Carlsen No era tan nervioso Cuando Carlsen Tiene 16 años Pues estos factores Hace que se equivoque Y ojo Porque Firouza A bullet Es de los más rápidos Del planeta Pero cuando llevas 4 horas Jugando lento No es tan sencillo Cambiar el chip Y jugar al toque Comete un error Y juega Rey C3 Y ahora pierde Porque Rey C5 La oposición Es del negro Y ahora Que pasaría El blanco Tiene que salir Y le hacemos El rodeo Que hemos visto antes Y se gana el peón Y se gana el final Así que Una clase de finales Muy muy interesante Aquí No solo con las jugadas Que pasaron en la partida Sino que Prestar atención Y vais a aprender Oposición Cercana Media Distante En diagonal Horizontal Vertical Horizontal Y como gestionar esto Cuando tienes un peón de más Pero está retasado Y no puedes avanzarlo Bueno Con esta victoria Magnus Se coloca Líder Y No solamente esto Sino que además Ya es campeón Del torneo Fijaros Ha conseguido ya Sobrepasar Al resto de los jugadores Se ha colocado Con 19 y medio A falta de una única ronda Fijaros está con 15 y medio Aronian 14 y medio Caruana 14 La última ronda Nos va a dejar Con los enfrentamientos Calcen Aronian Caruana Tari Y Firausa Duda Estará muy interesante ver El encuentro entre Caruana Tari Y Firausa Duda Quien se va a llevar El segundo puesto Pero parece claro Que Nadine ya va a disputarle A Carlsen El primer puesto del torneo Queda una partida Se va a jugar esta tarde Mañana por supuesto Traeremos el último vídeo Pero espero Y de verdad deseo Que hayáis visto Lo importante que es Jugar bien los finales Tener bien memorizados Los conceptos clave Para que si sucede un final Y tenéis poco tiempo Podéis jugar casi intuitivamente Y de memoria Y no tener que pensar Los movimientos Porque si tenéis que pensarlos Perderéis por tiempo Y lo sabéis